Música Música Una rabia inmensa, yo creía que nunca pasaría esto, yo puedo, he estado en Liverpool, he estado en Roma, puedo soportar la derrota deportiva, pero no puedo soportar que Messi se vaya, y menos, lo defendemos a muerte de Messi, Messi no tiene culpa, la culpa es de la directiva, totalmente. Es como una noticia que nunca esperabas a que llegara, que siempre estabas deseando que, bueno, no deseando que llegara, pero sabías que podía llegar el día que se retirase, y esperábamos que lo hiciera con nuestra camiseta, y de momento no será así, y por lo menos lo que queremos es que la directiva pleguen, porque es que no vamos a ningún sitio. Pues ahora a ver quién se tiene que ir, que en principio debería ser el presidente, en principio y en final, vaya, es la única solución, y que haga un golpe de estado mañana a la porta, y, o sea, hablando de esta manera, y que se presente aquí, a las oficinas. Bueno, es un proyecto que no lo ilusiona, no ilusiona a la afición, y parece ser que Bartomeu se está agarrando a un clavo ardiente, y no sale salir de esta situación, y la única situación disponible que hay ahora es, pues básicamente, su dimisión. ¡Gracias!